Vamos a conectar con nuestro querido Pío Moa. Buenas noches, don Pío. Hola, buenas noches. Don Pío, le voy a leer la siguiente noticia. La ley de memoria de Sánchez reconoce como víctimas de Franco a españoles que aún no han nacido. ¿Qué opina usted de esto, don Pío? Bueno, yo creo que perderse en esas historietas que montan esta banda de gángsters, pues, es olvidar que es lo principal. La ley de memoria histórica, que ahora rebautiza en democrática para más sarcasmo, pues, es que revela precisamente la situación de democracia fallida en la que se encuentra hoy España. Y la revela en tres aspectos. En primer lugar, es una ley totalitaria. O sea, en ninguna democracia puede un gobierno permitirse dictar a los ciudadanos lo que deben creer o dejar de creer sobre el pasado de su nación. Esa ley ataca las libertades básicas de opinión, investigación, expresión, asociación y cátedra. Y debe reconocerse como una gravísima amenaza a la convivencia en libertad de los españoles. Y luego, en segundo lugar, la versión de la historia que tratan de imponer es evidentemente falsa. Si no fuera falsa, dejarían el problema al debate intelectual democrático en la sociedad. Pero es indudable que esa versión no puede sostenerse en un debate libre. Por lo que necesita respaldarse en una ley delictiva, tiránica. Y luego, en tercer lugar, al prohibir y amenazar con gruesas multas lo que llama exaltación del franquismo, sigue los dictados de los sectores más peligrosos para la continuidad de España y de la democracia. Porque, precisamente, quienes muestran tal odio, por una parte liberticida y por otro enfermizo, porque el franquismo dejó de existir hace más de 40 años, y los que odian de esa manera son, precisamente, los asesinos de la ETA y sus simpatizantes, los socialistas, conocidos, ante todo, por su corrupción y complicidad con la ETA también, los comunistas, a los que se lo cabe definir como demócratas de la opresión y el genocidio, y los separatistas, que se empeñan en destruir España en función de sus delirios racistas, y, claro, los políticos del PP, que solo quieren entender de dinero y de la gestión del dinero, de acuerdo con los socialistas, porque comparten con ellos la corrupción. Bueno, estos partidos son sembladores profesionales del odio y de la mentira, y están llevando al país al fracaso de la democracia y de la convivencia en paz y en libertad. Bueno, esta gente, claro está, tiene derecho a sus opiniones en democracia, lo que no tiene derecho es a imponerlas tiránicamente, como pretenden y como vienen haciendo. En el pasado se ha visto a partidos totalitarios imponer leyes liberticidas utilizando los formalismos de la democracia, porque así obraron los nazis, y así obran sus actuales imitadores, porque al margen de cuál sea su ideología concreta, los métodos son los mismos e igualmente son sus resultados, que son la abolición de la democracia. Y por todo eso, yo creo que hay que declarar la rebeldía y la inaceptación radical de esa ley y la denuncia de sus autores, porque si la democracia se impone, como seguramente lo hará, deben terminar en el banquillo. O sea, o bien la democracia los pone en su sitio, o ellos destruirán la democracia y la propia España. Y esta ley es uno de sus instrumentos. Por cierto, que la ley empieza con la ley chequista, la ley de memoria chequista, ¿no? Dice, el periodo democrático inclusivo tolerante de igualdad y justicia social y solidaridad protagonizado por la Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales fue interrumpido por un golpe de Estado. Bueno, vamos a ver, de cierto modo tienen razón, la República aspiraba a ser democrática, pero fue progresivamente destruida por la violencia izquierdista y separatista, con sus atentados contra iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza, sus asesinatos, también asesinatos entre ellos, y sobre todo por dos golpes de Estado. No uno, como ellos dicen, sino dos, la insurrección armada del PSOE y los separatistas catalanes en octubre del 34, y luego, que eso fracasó, y luego la falsificación de las elecciones de febrero del 36 para implantar inmediatamente un régimen de terror. Fue un doble golpe de Estado. Y, afortunadamente, entonces, la mejor parte de la sociedad y del ejército ya no admitió más crimen, se sublevó y derrotó al Frente Popular, que había destruido a la República. Quien destruyó a la República fue el Frente Popular con este doble golpe de Estado, ¿no? Y, para entonces, claro, la vuelta a aquel régimen que era ya imposible, ¿no? Bueno, pues estas cosas debieran ser conocidas por todo el mundo. Y yo he escrito libros irrebatidos, y creo que irrebatibles, porque se basan en los archivos de izquierda y separatistas, y, claro, no se pregunta, ¿por qué no son generalmente conocidos? Pues por el boicot del PP a la historia y a la cultura. Es lo mismo que han hecho en Cataluña y Vascon Gadas, o sea, que no ha sido tanto seguir a los separatistas, las que lo han hecho, claro, sino desarmar y anular cualquier oposición a ellos. Entonces, olvidando, o sea, haciendo el boicot a la información real y histórica sobre esto, pues, claro, dejan el terreno abonado para leyes como esta.